Bueno, lo que queda es la continuidad, la continuidad la hemos visto, pero no la hemos visto. La hemos visto con la misma. Vimos que había unas funciones que tenían asintotas verticales. Bueno, esas funciones no son continuas. Obviamente, porque para dibujarlas tengo que levantarlas. No son continuas. Esto es una discontinuidad de salto infinito. En realidad, cuando aparece una asintota vertical. ¿Vale? ¿Qué más? Discontinuidad de hueco. Hueco o evitable. Cerrabas en una función como esta. Donde el límite en un punto, en este caso en el 1 en el que postillabas, da 0 partido. ¿Vale? Entonces había un hueco en la función. Pero aparte de eso no pasaba nada. Era discontinuidad en ese punto. Una cosa, no hay que decir que la función es discontinua. Hay que decir que la función es continua. En todo R, salvo en el punto S. O en el punto S. Entonces, si la función es discontinua, no son mentiras. ¿Vale? Y luego la adaptaba a la discontinuidad de salto finito. Que eran funciones atroces. Lo hacía así. Por un lado y por otro no coincidían. ¿Vale? O no coincidían teniendo la discontinuidad. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios de esto. Ustedes van de alguno y ya... Y ya ustedes van a estar listo. Cuando tú me digas pronto. Ya. Lo que más le gusta de poner a los proveedores... Es... Calcular para que esta función sea continua. Vale. ¿Cuánto tiene que vale para que esta cultivo? ¿Cuánto tiene que vale para que esta cultivo? ¿Cuánto tiene que vale para que esta cultivo? ¿Hm? ¿Cuánto tiene que ver? Es... Si deje... El punto de la problema es el mismo. Para que se ha continuado una función, te lo voy a poner. y no sé si va a ser un poco que siempre no sirve y y y y y y Si me mire como antes, es muy grave, no va a ser parte del examen Esa es una examen que tiene que ver Pero, para hacer el examen, ¿está bien esta papá? No, porque un examen no tiene ni que verla Esa es la X continua de X un pera, si Solo necesitas una persona que dime que la aporte, ¿cierto? Si Si lo puedo pasar No, 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 no Si el examen no tiene que verla Si 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 el límite es que uno por la derecha uno por la izquierda uno más uno dos uno por la derecha 4 menos a por uno al cuadrado 4 menos uno y los dos son iguales es que uno y verá que a vale no, si lo querías con el mejor 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 ¿Puedo lo que tenés acá? ¿Puedo? ¿Puedo?